Presidente, gracias. Mira, aquí hay que recordar lo que pasó el 2 de octubre y es que los colombianos dieron un mandato. Mandato que no han respetado. Y no han respetado al punto que les decía en la Comisión Primera que en el país no ha pasado absolutamente nada. Mientras que en Londres y en Italia renunció los primeros ministros, aquí no pasó absolutamente nada. El señor ministro Juan Fernando Cristo perdió en Cúcuta y no pasó nada. El señor presidente de la República le dijo a un medio de comunicación de Londres que si perdía, renunciara porque no tenía mandato y no pasó nada. Pero me voy a referir también a las mentiras que ha dicho el gobierno de la comunidad internacional. En días pasados el presidente de la República se comprometió ante el Papa, ante el Vaticano, de reorientar los acuerdos en la implementación. Hoy vemos que eso es completamente falso, que no pasó absolutamente nada. Y en cuanto a nuestras propuestas, se va a quedar en un diálogo de sordos. Ustedes no nos van a escuchar ni el gobierno nacional. Nos preocupan los delitos conexos con el narcotráfico, claro que sí. Ya mis compañeros lo expusieron. Nos preocupa que el indulto humanitario solamente sea para las FARC y no pensemos en los demás colombianos. Nos preocupa, por supuesto, que no exista la doble instancia para los procesos o para aquellas personas que hoy están pidiendo justicia. De tal manera, presidente, que esto es una burla, una burla a la cual hoy nosotros nos vemos abocados. Y que muy seguramente en el 2018, con la ayuda de muchos de ustedes, tendremos que reorientar este camino. Hoy Colombia llora, pero no se va a rendir.